Bueno amigos, aquí estoy para pediros vuestra ayuda y colaboración y explicaros el nuevo reto que nos hemos marcado desde ZAPA Solidaria. ZAPA Solidaria. A ver, os explico rápido. Septiembre cada día está más cerca y con la llegada de septiembre, el inicio de un nuevo curso escolar. Pues bien, desde ZAPA Solidaria hemos organizado una gran recogida de material escolar. Lápices, bolígrafos, gomas, mochilas, carpetas, folios... Material escolar en general. ¿Para qué? Para hacérselos llegar a los niños más desfavorecidos de Málaga y así hacerles más fácil el inicio de un nuevo curso. ¿Cómo podéis ayudarnos? Muy sencillo. O bien, os ponéis en contacto con cualquiera de las personas que formamos ZAPA Solidaria, nos indicáis dónde tenemos que ir a recoger material escolar y nosotros iremos encantados. O participando en el entreno solidario que estamos organizando el 10 de septiembre a las 11 de la mañana en la Playa de la Misericordia, en nuestro punto de encuentro donde pone Misericordia. A las 11 de la mañana, allí iremos a un entreno solidario donde tendremos sorteos, animaciones y seguro que pasaremos un buen rato. Por favor, ayudarnos a hacerle el inicio del curso escolar al más pequeño más fácil. Hay muchas familias que lo están pasando muy mal y nos necesitan. No me falléis. Torego.